Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien y en vuestras casas. Ya sabéis la importancia del ejercicio físico en estos momentos cuando estamos en casa y sobre todo para personas mayores. Por eso estoy aquí a ayudaros y animaros a hacer un poquito de ejercicio físico todos los días. Vamos a empezar con una sesión de abdomen. Empezamos con un poco de calentamiento. Necesitamos una esterilla y empezamos en cuadrupedia. Lo colocamos en cuadrupedia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video